¿Recuerdas al chavo del ocho? Hasta de él hay que aprender. ¡Positivo! ¡Siempre positivo! No tenía nada. Su casa era un barril. Pasaba hambre, frío, desnudez. Signo de pobreza bien representado. Y aún así, Kiko lo envidiaba. Así es la vida cristiana. No importa cuánto tenga o cuánto te falte. Si tienes a Cristo, lo tiene todo. Porque su esperar está en aquel que da fuerzas al cansado. Y se la multiplica al que ninguna tiene. Si muchos hoy te envidian, no es por lo que tienes. Sino a quien tú tienes. ¡Sé feliz! Porque donde está Cristo no hace falta nada. ¡Positivo! ¡Siempre positivo!